Bienvenidos a Ediles para conocer ya en plena campaña electoral a los hombres y mujeres candidatos de las distintas listas electorales que van a optar a las alcaldías de los principales municipios de nuestra provincia de Ciudad Real aquí en IMAX Televisión. Bienvenidos a Ediles y hoy para comenzar hemos invitado al actual alcalde de Malagón y candidato por parte del Partido Popular a esta localidad que ustedes bien conocen, nosotros que es Adrián Fernández Adrián bienvenido a IMAX Televisión y a este programa Ediles con motivo de esas elecciones que están a la vuelta de la esquina con el cronómetro en marcha, nos quedan muy poquitos días para esa cita, 24 de mayo, ahí nada Muchísimas gracias y es un placer estar aquí con vosotros Antes de nada me gustaría que a sus votantes, vecinos, que se presentara, ¿quién es Adrián Fernández? Bueno, Adrián Fernández es un malagonero de 41 años, casado, con dos hijas, maestro de profesión y que lleva en el Ayuntamiento de Malagón trabajando por vocación pública desde el año 1995 Creo que Adrián Fernández es el candidato que más y mejor conoce a Malagón, que más y mejor conoce sus aldeas que más y mejor conoce para poder afrontar los problemas de los ciudadanos y que creo sinceramente que durante estos cuatro años hemos demostrado que tenemos las soluciones reales huyendo de falsas promesas para que los vecinos de Malagón puedan seguir disfrutando de ese magnífico pueblo en el que hemos conseguido transformar a Malagón Tenemos 15 minutos, que es el tiempo determinado para este programa de Diles en IMAX Televisión, espero que aproveche muy bien su tiempo Precisamente, le quiero preguntar por la gestión de estos últimos cuatro años ¿Termina legislatura? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el alcalde y todo ese equipo por y para Malagón? Bueno, lo que ha hecho el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Malagón muchas veces los medios de comunicación lo habéis definido como un verdadero milagro económico Sabéis perfectamente que el Ayuntamiento de Malagón era uno de los cinco o seis peores municipios de la provincia de Ciudad Real a nivel de endeudamiento, a nivel de desgestión, a nivel de no aprobar sus cuentas a nivel de falta de liquidez, en todos los ámbitos y en todos los sentidos Y lo que hemos hecho es pagar mucho, hemos pagado a todos los proveedores Hemos pagado más de tres millones y medio de euros, que se dice pronto Tres millones y medio de euros de facturas que estaban sin pagar en el Ayuntamiento de Malagón Dos millones en contabilidad y más de un millón y medio de euros Más de un millón y medio de euros de facturas en los cajones, que se dice pronto A día de hoy, el Ayuntamiento de Malagón puede decir que tiene su contabilidad a cero en cuanto a facturas no reconocidas, facturas no contabilizadas No hay ni una sola factura en el cajón Podemos decir que hemos reducido la duda en un 50% La deuda de Malagón estaba situada en 12 millones de euros Dicho por un interventor, el interventor municipal Y a día de hoy está por debajo de los 6 millones de euros Yo adquirí un compromiso como ciudadanos en mi toma de posesión Y dije que si no era capaz de reducir el 50% de la deuda del Ayuntamiento de Malagón Entendía que no haya cumplido con mi trabajo Y por tanto no volvería a ser candidato He cumplido La deuda del Ayuntamiento de Malagón está por debajo de los 6 millones de euros Y por tanto entiendo que al haber cumplido estoy en condiciones de poder volver a posicionarme como candidato y alcalde de Malagón Sabiendo y teniendo los vecinos la certeza de que soy una persona que cumple sus compromisos y cumple su palabra ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, reducir el presupuesto de 11 y 12 millones de euros en los últimos años Cuando gobernaba en Malagón el Partido Socialista A 5 millones 200 mil euros desde que yo soy alcalde Es decir, hemos reducido el gasto público en la mitad En más de la mitad Somos capaces y lo hemos demostrado a hacer más con menos dinero Con menos gasto público Y así, a modo de ejemplo, tengo que decir que el periodo de pago se ha reducido considerablemente Los proveedores de entes en el Ayuntamiento de Malagón cobraban cada dos años Te daban dos años desde que ellos surtían al Ayuntamiento hasta que el dinero lo veían en sus cuentas Eso evidentemente hacía que los precios fueran desproporcionados y desorbitados Todo eso lo hemos hecho gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los malagoneros Y gracias a un equipo de gobierno que ha sido riguroso en el gasto Ha tenido un control ejemplar Hemos presupuestado en diciembre del año entrante Es decir, en diciembre del año 2014 aprobamos el presupuesto del año 2015 Conforme a los ingresos reales que teníamos Y así sabíamos que no podíamos gastar más Hemos establecido una forma de trabajar que es por centros de gestión Es decir, cada concejal tiene su partida presupuestaria y sabe qué es lo que se puede gastar en todo el año Y si cuando llega junio se lo ha gastado, pues sabe que no puede seguir para adelante con su tarea Salvo que llegue un compañero, sea generoso y le deje dinero de su presupuesto Evidentemente con una modificación presupuestaria Eso es lo que hemos hecho, poner orden Las cuentas se aprueban rigurosamente cada año No hay ni un solo ejercicio que no esté cerrado y liquidado Hemos generado un superávit cada año de un millón de euros Eso quiere decir que ha habido cuatro millones de euros que se han generado como superávit Y que han ido destinados a pagar deuda íntegramente Yo creo sinceramente que la gestión ha sido muy importante Hemos sido reconocidos por numerosos medios de comunicación Como el ayuntamiento que más y mejor ha progresado en los últimos tres años Hemos sido reconocidos por el medio de comunicación como el ayuntamiento Que mejor ha gestionado sus recursos públicos Y el que mejor ha gestionado los recursos de los vecinos Y yo creo que eso es muy importante También hemos generado por primera vez turismo en Malagón Hemos trabajado para que ese efeméride, ese acontecimiento tan importante Para todos los malagoneros como era el quinto centenario De Santa Teresa Jesús Haya sido un auténtico éxito Gracias a la implicación y la participación de todos los ciudadanos de Malagón Y a mí, sinceramente, me gratifica mucho cuando voy a un sitio Y dicen ¿Quién eres? Soy Adrián, el alcalde de Malagón Y me digan Ah, el pueblo de la Santa Para mí eso es un orgullo y es un honor Yo creo que realmente hemos hecho mucho con muy poquitos recursos Sinceramente Hemos hecho zumo con cáscaras de fruta Y el zumo no amargaba Ahora hay fruto Y por tanto yo creo que no debemos de cometer el error De volver a el pasado si nos importa el futuro en Malagón La pregunta es muy clara, Adrián Fernández ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queda por hacer en Malagón? Bueno, yo hubiese firmado Cuando yo llegué al ayuntamiento en el año 2011 Si me encontré un acta de arqueo de menos 700.000 euros Que yo lo que me encontré Menos 700.000 euros en los bancos Yo hubiese firmado Encontrarme la situación que nos vamos a encontrar ahora Y por tanto no tiene nada que ver El escenario del año 2011 con el escenario del año 2015 Yo creo sinceramente que los vecinos Eligieron en el año 2011 al alcalde de Malagón A Adrián Fernández Para poner orden En una administración Donde el desgobierno No había nada más que verlo por todos sitios Donde no se pagaba a nadie Donde solo se le conocía por lo que debía Y se ha hecho ¿Y ahora qué queda por hacer? Pues seguir creyendo en Malagón Queda por hacer Seguir creciendo en Malagón Y queda por hacer Seguir trabajando en Malagón Para ello ¿Qué hay que hacer? Conocer el municipio Yo sinceramente creo Que por mi dedicación Por mi implicación Y por el tiempo que llevo En el ayuntamiento de Malagón Soy la persona Que mejor conoce a Malagón Que mejor conoce sus aldeas Y que mejor conoce su entorno Y por tanto Sé también y soy consciente De los problemas que hay en Malagón Y que hay que seguir trabajando Porque aún queda mucho por hacer Soy consciente de ello Pero creo que tengo los recursos Y las soluciones Para esos problemas Y para ayudar a mis vecinos A afrontar sus retos ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Estar al lado de cada vecino Como he hecho durante estos cuatro años Mi convicción Y a mí lo que me mueve El hecho de ser alcalde Es estar al lado de cada vecino En el momento que me necesite Para afrontar un reto Para solucionar un problema O para cualquier cuestión En la que crea Que yo le puedo ser útil y necesario Y esa es mi motivación Para ser alcalde de Malagón A partir de ahí Por supuesto hay que hacer Y hay que afrontar Varias cuestiones En primer lugar Lo que tenemos que seguir haciendo Es seguir creciendo A nivel de embellecimiento estético Malagón Tiene un acerado Que está muy obsoleto Y que está en un estado De deterioro importante Ahora ya tenemos Muy avanzado La solución económica Y por tanto Tenemos que seguir trabajando En ese sentido ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir creciendo En turismo Malagón Malagón es un pueblo Que tiene los mayores Y mejores parajes Medioambientales existentes Tenemos las tres navas de Malagón Que son las mayores Navas o lagunas De origen volcánico De la península ibérica Malagón es el único territorio Incluido en Montes Norte Que está entre dos parques nacionales Cabañeros Ejemplo del bosque mediterráneo Y las tablas de Aymel Ejemplo del bosque acuático Todo ese potencial Tenemos que aprovecharlo Tenemos un nivel de apicultura Importantísimo Y hay que crear Las condiciones necesarias Para generar una miel autóctona Con marca de calidad Tenemos la mejor judía Que es una legumbre exquisita La judía pinesa Y hay que seguir trabajando En esa promoción Que ya venimos haciendo Y con la composición Y evidentemente promoción De esa asociación De promoción De la judía pinesa Ya existente y constituida Y tenemos que seguir haciendo Una cosa que es muy importante Promocionar nuestro monte Los estados del duque Son un territorio De 33.000 hectáreas Malagón es el segundo pueblo Después de Almodóvar del campo En extensión Mayor de la provincia de Ciudad Real Ese patrimonio Esa riqueza medioambiental No puede quedar abandonada No puede quedar No promocionada No puede quedar No potencialmente aflorada Para que sea un disfrute Para todos los ciudadanos Y ahí tenemos que crecer En ese turismo medioambiental Y hemos demostrado Que Malagón está preparado Para acoger turismo Y lo hemos demostrado Con afluencia masiva Disparatada de turistas Y en ese sentido Es en el que vamos a seguir trabajando Pero no solo nos vamos a quedar ahí Malagón tiene Ocho aldeas Que son ocho encantos Y vamos a unir todas ellas Por rutas alternativas A través del monte Con un plan de ordenación del monte Tenemos la gran necrópolis Visigoda En el Cristo del Espíritu Santo Tenemos una riqueza medioambiental Que une el Cristo Con los Quiles A través del Valle de los Moinos Tenemos una gran riqueza A nivel No solamente medioambiental Sino de flora De fauna En definitiva Tenemos los recursos necesarios Para que Malagón Se convierta No solamente En un exponente Que ya lo es De turismo religioso De turismo cultural Sino un exponente De turismo medioambiental Y ese va a ser Mi gran objetivo En los próximos cuatro años Malagón Se va a convertir Nuevamente En un gran juez De la mancha Hemos conocido Lo que ha pasado Hasta la fecha En esta legislatura También Lo que se quiere hacer De cara Sobre todo Medioambientalmente Hablando Para mejorar Malagón Pero en tres minutos Que nos queda de tiempo Quisiéramos conocer Las líneas maestras Del programa electoral Con el que se presenta Adrián Fernández Y su equipo A la reelección Como alcalde de Malagón Tres minutos ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede adelantar De ese programa? Lo primero que yo quiero hacer Es que los vecinos sepan Que yo no voy a hacer Ni una sola falsa promesa ¿Por qué? Porque yo quiero Ser un alcalde cumplidor Yo quiero que mi programa Sea un compromiso Para con los ciudadanos Y tengan la certeza Que cuando ellos Depositen su voto En las elecciones municipales En las urnas El próximo 24 de mayo Van a ir A un programa realista Un programa cumplidor Un programa que ha sido Hablado Negociado Y consensuado Con muchos sectores De la población Mayores Jóvenes A nivel cultural A nivel deportivo En todos los sectores De la población Hemos trabajado Y hemos tenido sectoriales Para que sea un programa Realista El programa que Malagón Necesita Y el que podemos cumplir Vuelvo a repetir Yo no voy a hacer Ni una sola falsa promesa Ni una No lo hice en el año 2011 Y no lo voy a hacer En el año 2015 Malagón Tiene un gran potencial Pero hay que ser muy sensatos Y hay que tener los pies Disparatado Y a las promesas falsas Que no van a ningún lado Como por ejemplo Decir ahora Que vamos a bajar Todos los impuestos En Malagón Porque sería Evidentemente Algo que no se podría hacer Pero lo que sí yo voy a hacer Si soy alcalde de Malagón Es que me comprometo Con todos los ciudadanos A que en los próximos cuatro años En Malagón No va a haber Ni un solo impuesto O tasa municipal Que suba Mi compromiso mayor Con la sociedad de Malagón Es que la carga fiscal En el pueblo de Malagón Va a seguir siendo Lo que es a día de hoy La más baja De la provincia de Cidad Real Malagón Es el pueblo De la provincia de Cidad Real Que más bajos Tiene los impuestos De toda la provincia Y los va a mantener Y los va a congelar Con la promesa electoral Se puede decir Esa es mi mayor apuesta Y mi mayor compromiso Con mis ciudadanos Y mis ciudadanos saben Que yo soy un hombre de palabra Yo hace cuatro años Les dije Si no soy capaz De reducir La deuda municipal En un 50% No me volveré A presentar A las elecciones municipales Porque entenderé Que no he cumplido Aquello para lo que me habéis elegido Que es convertir a Malagón En lo que es ahora Un pueblo fiable Cumplidor Y sostenible Y por tanto Soy yo saber Que yo soy Una persona de palabra Por tanto Pueden tener la certeza Que los próximos cuatro años En Malagón Va a seguir siendo un municipio Con los impuestos más bajos Porque se van a congelar Todos en los cuatro años Es una gran promesa Una pincelada importante Dentro de ese programa Que irán conociendo Sus vecinos Durante estos días de campaña Porque seguro Serán muchos los barrios Donde visite Adrián Y su equipo Para dar a conocer Esas propuestas Nos queda un minuto De su entrevista Esta es su cámara Me gustaría que se dirigiera A sus vecinos A sus vecinas A sus votantes Y es el momento De pedir el voto Así que cuando quiera Tiene un minuto Adelante Querido vecino Me dirijo a ti Para pedirte Que me prestes Tu voto Para los próximos cuatro años En el año 2011 Ya confié En que podía ser Malagón Un pueblo de futuro Un pueblo referente En la provincia de Ciudad Real Y así Creo que lo hemos conseguido Situar Hoy Nuevamente Con el deber cumplido Y con el orgullo De representarte Te vuelvo a pedir Que deposites nuevamente La confianza En el Partido Popular En Malagón Y en Adrián Fernández Al frente De esta candidatura Te pido Que me prestes Tu voto Porque voy a ser El alcalde Que quiere estar A tu lado Cuando tengas Un problema Para ayudar A superarlo Quiero ser el alcalde Que esté a tu lado Cuando tengas Un reto que afrontar Para poder acompañarte Esa es mi única motivación El trabajo En tu favor A tu servicio Y a tu disposición No te voy a hacer Ninguna falsa promesa Simplemente Vuelve a confiar En mi persona Porque quiero ser Tu alcalde En los próximos cuatro años Adrián Fernández Candidato del Partido Popular A la reelección De la Alcaldía De Malagón Que ha estado con nosotros En este programa Ediles Conociendo Repasando la legislatura Algunas líneas maestras De su programa electoral Y como no Como marca Este tipo de entrevistas Electorales La petición De ese voto A sus vecinos Y vecinas Pues agradecerle Mucho su tiempo Y desearle Mucha suerte Muchísimas gracias Y a todos ustedes Gracias por atendernos Por estar con nosotros Aquí en este programa A tan solo días De el comienzo Y sobre todo De la llegada De esa cita Con las urnas El próximo 24 de mayo Gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!